¿Qué tal, queridos amigos? A muy pocos días de celebrarse las elecciones intermedias de 2021, en las que habrán de definirse 15 gobernaturas, el total de la Cámara de Diputados, 500 curules, nada menos, además de cientos miles de alcaldías por todo el país, diputados locales, etcétera, todo apunta a una verdadera guerra sucia entre dos frentes, el liderado por Morena y el que encabeza la alianza del PAN, el PRI y el PRD. De acuerdo a las estimaciones que tengo a mano, como dije ayer, las cosas no están muy favorables para el partido en el poder, pero hay que esperar al domingo, porque además hay una disputa seria entre la intromisión del presidente de la República y la postura del Instituto Nacional Electoral de defender a capa y espada su autonomía. Pero hoy quiero hablar de otra cosa, quiero hablar de lo que es la democracia. La democracia, como la definía Aristóteles, es el gobierno de él y para el pueblo, el gobierno que emerge del pueblo para hacerse justicia y evitar o tratar de evitar las grandes desigualdades sociales. Esto no ha ocurrido en México, ni ahora ni antes, pero menos ahora. Aristóteles, sin embargo, pensaba que la monarquía como tal era un gobierno que estaba destinado a que una suprema voluntad mandara al lado de los virtuosos de cada época, porque los que formaban parte de las cortes monárquicas eran más instruidos que el populacho que quería la democracia. Esto era lo que se pensaba en aquella época, entre el pensamiento de los grecorromanos. Pero ya en la actualidad, hablar de monarquía es hablar de caducidad, hablar de dictaduras es referirnos a los gorilas de Sudamérica, por ejemplo, y del África. Algunos subsisten todavía por desgracia, incluso en Europa hay naciones que están sujetas a dictaduras que parecen irreemplazables, pero que seguramente caerán en la próxima década. No creo que puedan soportar más. Las monarquías en muchos países se han convertido en meras referencias marginales que de ninguna manera mantienen el fervor popular. Hay algunas que tienen mucho glamour, como la del Reino Unido, como la de Noruega, como la de Suecia, pero ya están pasando, ya están pasando, se están acabando ya los cartuchos de este modelo que, por ejemplo, en España está provocando la ruptura del país, en España. En México se está cayendo en una especie de democracia ladina. Digo democracia ladina porque ya son muchos los personajes que creen que la democracia comienza y termina en el ejercicio de las urnas, en la jornada electoral, y esto es falso. La democracia inicia, sí, en las campañas electorales, pero se prolonga a través del ejercicio del poder durante el tiempo que dura aquel que el pueblo eligió. Esto se supone que es la democracia limpia. La democracia falsa es aquella que utiliza los votos para ganar el poder y luego permanecer en este más allá de los periodos que le son asignados en principio. Casos hay muchos. Fujimori en Perú, por ejemplo. Hay también el mismo caso en países tales como Argentina, como Brasil, en Chile mismo, en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Venezuela, y tantos y tantos otros que llegan al poder, se consideran omnipotentes por haber llegado al poder y deciden permanecer en este bajo la argucia de que se sigue votando por ellos cuando ellos son los que controlan realmente las elecciones. En México estamos viviendo un caso singular, un caso en el que el presidente de la República parece entrometerse en las elecciones y llama desde ahora a sus huestes a defender el voto cuando se supone que desde el poder debe garantizarse el voto, no protestar por el fraude, porque el fraude se comete cuando no hay autoridad suficiente para evitarlo o cuando la autoridad permea las circunstancias para darle a sus partidarios, los partidarios del poder y de la continuidad, la oportunidad de vencer con trampas, con fraudes. Nunca se ha visto en nuestro país que los fraudes surjan al revés, es decir, de la oposición hacia arriba. Los fraudes surgen del presidencialismo hacia abajo. Esto siempre ha ocurrido así y es extraño que el presidente de la República esté tratando de imbuir la idea de que puede haber un fraude porque no confía en los órganos electorales como anunciando en el futuro que de no ganar las elecciones del próximo domingo, entonces las instituciones electorales le estarían fallando a México. Esto es más allá de los votos, más allá de los sufragantes, de ustedes, de mí, más allá de todos aquellos que vamos a ir a votar el domingo, como si no existiéramos, como si solo fuera un juego de tenis entre el presidente en ejercicio que tiene además a su favor a los referis y los órganos electorales encabezados por el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, quienes han asumido con mayor responsabilidad que antes su función autónoma para garantizar con ello el ejercicio de la voluntad popular. Es muy difícil el reto que tenemos enfrente. Es muy difícil ahora porque el presidente no parece entender que ya dejó de ser opositor, que es él el que está ejerciendo el poder, que es él quien debe garantizarnos, no después, sino antes de las elecciones, una afluencia limpia y sana que permita votar con tranquilidad, sin arrebatos de violencia, sin amagos a los candidatos. Es terrible que se hayan asesinado a más de 100 aspirantes a distintos cargos de elección popular. Y no se diga los que también han sido asesinados por su condición de funcionarios cercanos a la contienda política. Esto es absurdo. Esto es algo que nos regresa a una época de barbarie que creímos haber superado ya y que no es así, que mantiene todavía los tentáculos de quienes con muchos brazos tratan de impedir el libre acceso a las urnas, el libre comportamiento de los electores. Yo les conmino a votar. Ahora más que nunca es necesario hacerlo. Aquellos que les digan que hay que votar para conservar un empleo, díganles que sí, que van a votar por quienes nos digan los empresarios poderosos o las empresas públicas, los secretarios de Estado en el caso de los burócratas. Pero a la hora de votar solamente vayan con la conciencia tranquila y firme para hacerlo por quien creamos sea el candidato más conveniente. Más allá de las acechanchas, más allá de las parodias. No, no es cierto que van a castigar a quienes voten en contra del partido del presidente. No va a ocurrir esto porque no se puede. La soledad del voto es uno de los elementos fundamentales para ejercer en secrecía el sufragio universal. Es mentira que vaya a haber represalias para quien vote en contra del partido del presidente. No, no va a haberlas. No puede existir tal cosa. Tampoco es válido arguir que el voto se vende y que si le pagan a ustedes tres mil pesos por sufragar por ese partido o por otro partido también hay que reconocer que los vicios no se han borrado en el otro bando. De cualquier manera yo les conmino a recibir el dinero y gastárselo en comprarle mejores alimentos a sus hijos o con lo que quieran. Pero después de recibirlo burlarse y mofarse de aquellos que pretenden comprar nada menos que nuestra conciencia y nuestra voluntad por unos cuantos mendrugos. No, eso no vale la vida de cada uno de nosotros. Tengan el dinero les hace falta a muchos mexicanos lo necesitan porque ya comienza a haber una situación de crisis que está llegando a las familias. Pero una vez que tengan ese denerito en la bolsa y que hayan dado ustedes la promesa para obtenerlo voten por quien les dé la gana. Se meten a las mamparas y allí en soledad ejercen su derecho al secreto de voto y voten por quien quieran. Y luego digan que votaron por el partido que supuestamente les compró la voluntad. ríanse de ellos ríanse de estos operadores malditos que siguen ensuciando a la democracia porque no van a poder bajo ninguna circunstancia comprarnos a nosotros. Si hay libertad en México lo primero que hay que hacerlo es ejercerla por encima de cualquier otro tipo de amago de amonestación o de persecución. si somos dignos debemos votar pensando en las nuevas generaciones en nuestros hijos en nuestros nietos en todos los que vienen detrás. Si necesitan el dinero tómenlo pero después voten por quien les pegue la gana pero no voten por aquellos partidos que quisieron comprarle su voluntad porque estos están traicionando a México y debemos segregarlos de la vida nacional. Lo siento no me van a callar y lo digo hoy y siempre con cero cabardía.